Ya no debo de vivir Ya no tengo de mí quien se conduela Ni las lágrimas que juguen de pesar Vivir así, viviéndome con sueño Y en el martirio me enseñan a llorar Vivir así, viviéndome con sueño Y en el martirio me enseñan a llorar El mundo para mí ya se acabó O mejor dicho, para el mundo ya soy muerto Que me digan los que me oyen sin acierto Y los que me escuchan que el amor no me faltó Que me digan los que me oyen sin acierto Y los que me escuchan que el amor no me faltó Ya no debo de vivir Ya no tengo de mí quien se conduela Ni las lágrimas que juguen de pesar Ya no tengo de mí quien se conduela Ni las lágrimas que juguen de pesar Vivir así, viviéndome con sueño Y en el martirio me enseñan a llorar Vivir así, viviéndome con sueño Y en el martirio me enseñan a llorar Vivir así, viviéndome con sueño Y en el martirio me enseñan a llorar ¡Gracias! Gracias.